Vamos a ver como va nuestro artista con el... los codos de rubito, ¿cómo está? Ay, ahora sí que quisiera hacer el cemento donde está para... Oye, qué bueno está esto. Qué bueno, ya nada más, ¿no? ¿Qué tres semanas, Miguel? A ver, si quieres, vueltate para acá para que nos vayas a enseñar. ¿Diciste qué tres semanas? Bueno, tres semanas nos vamos a hacer el mapa. El mapa, sí, sí. Sí, porque damos diez minutos y ya no te ha avanzado esto. Bueno, es que ya nada más es que estamos armando los codos y ya tenemos algo de experiencia en eso. Luisita, ¿cómo ves? Me está impresionándole que les están haciendo la vida de cuadritos a tantos famosos, ¿no? La verdad es que... Ustedes sí le pueden hacer la vida de cuadritos a muchos famosos. ¡Qué bonito! La verdad es que va increíble. ¿Cuánto tiempo más o menos te vas a tardar en terminarlo ya? Más o menos unos treinta minutos más. ¿Seis minutos más? ¡Ay, entonces va a ser o producciones en megafá! Sí, así es. A ver, pero ya tiene lista, si te fijas, la nariz, la boca, la parte izquierda del sombrero. O sea que vamos sobre los ojos. Exactamente. ¡Ay! Sobre los ojos, las cejas y ya. Y ya terminamos. ¡Ea! Está increíble. La verdad es que sí es un trabajo artesanal. Cada cuadrito lo van acomodando y tienes ahí como un mapa para seguirlo. Sí, exactamente. Vamos siguiendo el patrón que tenemos en el mapa y ya lo vamos colocando. Es una cuestión un poco lenta a veces, pero... Pero te dirías que vamos moviendo los cuadritos así de tal manera que quedan exactamente sombreados en azul, en blanco o como lo necesitan. Y la cara que queda con la sombra que tú requieres es la que vas colocando. ¡Eso es lo que vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es lo que se llama! Los cuadritos y nada más los ponían. ¡No! Los están formando. Los están formando en este momento. Es una verdadera maravilla. En 30 minutos... ¡Ay! ¡No! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Este es un nuevo terminado! Vamos, por supuesto, un corte rinísimo de volada y regresamos a donde nos vamos. no es barrio lo que son las cirugías las conexiones tanto los otros y tanto es gotas Bongo Line tiene para usted esta nueva tecnología el Dr. Ray, el Dr. Ray, el Dr. ¿Qué tal? ¡Ay, van, no! Si es algo complicado, estresante no termina en poca de sudor pero bastante bien ¿Qué detalle, no? Ve por ejemplo estas orillas esto es un cubo, ¿no? Así es, de hecho entre más grande sea la obra y más comos tenga más definición tímida Ese es el efecto visual que tiene los colores y se aprecia ya muy bien Ya con la nariz, ya con el bigote Ustedes, ustedes crearon esta técnica o la aprendieron de un lado La del pixel art No, pero con los cubos Ustedes en México ya sé que existan mucho pero con los cubos Con esta técnica sí en México somos los únicos que lo hacen Oye, paténtalo papá Oye, nos volvemos aquí en M.O.S. Que hoy día, no te mueves, regresamos al programa ¿No te mueves? ¿No te mueves? Claro Después de la pausa Tendremos más evidencias de que un hombre convivió con tu monja hoy Y tendremos concluida una imagen de titán extra ni más ni menos ecojubos de Rubik doble Que traiga todos los tontos Si me trago un poco tiempo de que yo vamos a ir a ver ¿Camila? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡Urguladoras! 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 Yo también he estado con tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!